Gracias, gracias, gente bonita que vamos a estar pasando Y donde está el aplauso para el señor de los corazones Quiero pedirle un fuerte aplauso también para quien está aquí con nosotros Al ciudadano presidente que se escuche fuerte el aplauso A ver que se escuche fuerte el aplauso también, gracias Y a toda la gente bonita que nos acompaña, ¿de dónde nos acompañan? ¿De dónde vienen? ¡No los escucho! Claro que sí, gente bonita, mi nombre es Ángel Ruiz, el ruiseñor Y fuerte el aplauso para mí, eso Que se escuche fuerte el aplauso, vamos a... Allá también saludos para el amigazo José Luis Claro, sí, para todos los amigos que están con nosotros Gracias, gracias a toda la gente bonita que está con nosotros ¿Y dónde está la mulla? ¡Desde lado la mulla! Vamos a hacer una ola de ahí, ¿sale? Una ola, una, dos, tres ¡Hola! A ver de este lado ¡Hola! ¡Sale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sale! Se levantan y al final le van a hacer así ¡Sale! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! ¡Allá va! ¡Qué gracias, gente, oídos, Ángel! Su servidor trae un homenaje a los restos músicos A este grupo que ya no está con nosotros Pero dejó una canción muy bonita Y es para todos ustedes Recordando a José Manuel Sarnacona ¡Vámonos! ¡Uy, no más! Entonces, el aplauso para ese hombre Ya no está con nosotros Pero dejó esta bonita canción Yo no sé quién debe más Alguien está despedida ¡Hola! ¡Hola! Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te amó Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa Y una rosa Te mandó a ti Yo no te voy a detener Si yo no te voy a detener Y se encuentran todos los dos Su riqueza comparada Con lo que a ti querí No dirás que la felicidad No se cumpla con dinero Hazmele un amor sincero Que me diga en soledad El aplauso para todos los dos El aplauso para todos ustedes Si yo no te voy a detener Si yo no te hacía feliz Y gracias a Dios Si yo no te hacía feliz Y gracias a Dios No se cumpla con dinero No se cumpla con dinero Hazmele un amor sincero Que me diga en soledad Si yo no te voy a repetir Cuando veas que va a estar Porque esa copa Por lo que a ti querí Verás que la felicidad No se cumpla con dinero Más vale un amor sincero Que me diga en soledad Que no te voy a repetir